Pero a ver, María, nada de nada de nada. ¿Nada? ¿Nada? No. Un poquito ni una arpa de fondo, nada, María. Nada, nada. Ni música celestial, ni fuegos artificiales, ni gaitas. No. Este mundo ya no tiene sentido para mí, María. ¿Lo ves? Si es que ya sabía yo que no tenía que decirte lo que fue lo que me avisó Charo. ¿Pero cómo? ¿Qué Charo lo sabe también? Bueno, a ver, que yo esto lo tenía que hablar con una persona que tuviera experiencia, que fue lo que me aconsejó Luis. ¿Tu hermana también lo sabe, María? Ignacio, por Dios. Que todo el mundo sabe que entre hermanas no hay secreto. No, no, no. Si esto es de todo menos un secreto. Lo que podemos hacer también es poner un cartelito ahí en la plaza de los frutos para que se... Bueno, cariño, no te desvíes. Escúchame. Charo me ha dicho que esto al principio es normal que ocurra. Y que la cosa mejora con la práctica. Claro. Como montar en bicicleta. Eso es, eso es. Cuanto más practicas, mejor montas en bicicleta. Claro. Así que... Habrá que ponerse a ello, digo yo. Hoy. 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 Hoy no sé yo si puedo, María. No puedes. No, no sé. Quiero decir que tengo mucho trabajo acumulado en el bufete. No sé si me va a dar tiempo. Yo creo que... Bueno, ojo, que yo en el King's tengo mucha faena también. ¿Ves? Me estoy acordando ahora. Claro, será por día. ¿Qué? ¿Más que sandías? Sí. Bueno, pues... Ya lo vamos viendo a hacer la marcha. Sí, yo, ¿no? Claro. Claro. Y me voy, que si no, no llego a el King's. Pero, mi amor. Adiós. Adiós, cariño. Y una triste arpa. Qué pena.